¡Queremos agua! 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 Porque Puerto Iguazú nos está pasando bien. Las cataratas son muy bonitas. En la ciudad creímos que realmente iba a progresar. Algunos se equivocaron. Estamos teniendo un problema nacional, provincial, municipal. Acá no puede ser que para las cataratas den una imagen y para el resto de la gente que realmente necesita. Para los chicos no tienen el insumo básico del agua. Los chicos se están enfermando. Es una realidad y no se puede esconder. Puerto Iguazú, yo soy un laburante. Muchos compañeros acá dejaron su trabajo para venir y hacer un reclamo digno. No estamos en contra de nadie. Simplemente estamos exigiendo, tratando... Creo que la gente acá paga los impuestos para tener insumos básicos. Y pagamos mucho más que antes. Mucho más que antes. Al laburante le cuesta mucho más. Acá no queremos ir en contra de nadie. Pero si hay una realidad es que el pueblo, el pueblo argentino la está pasando mal.